Ya me conoces, tú siempre me has tenido en tus regazos Guiaste mis palabras y mis pasos, y es tiempo que demuestre que aprendí Quiero contarte las veces que he soñado con llamarte Llevando tu recuerdo a todas partes Dejándote mi ausencia junto a ti Padre, quisiera conseguir en esta tarde Las fuerzas necesarias para darte Los años que luchaste para mí Madre, no temas de algún día de marcharme A un siglo los consejos de mi padre Aquel hombre a quien nunca conocí Tú me conoces, en vez de perder rumbo ya que sabes Que soy mucho más frágil que la sabe Mi pueblo es tan sencillo de abatir Padre, quisiera conseguir en esta tarde Las fuerzas necesarias para darte Los años que luchaste para mí Padre, no temas de algún día de marcharme A un siglo los consejos de mi padre Aquel hombre a quien nunca conocí Madre, madre, madre 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 Madre, madre